Para Beatriz, querida, encantadora, muerta. Para Beatriz, mi amor por ti vivirá para siempre. Tú, sin embargo, no. Para Beatriz, preferiría que estuvieras sana y salva. Para Beatriz, mi amor voló como una mariposa. Hasta que la muerte arremetió como un murciélago. Para Beatriz, siempre estarás en mi corazón, en mi mente y en tu tumba. Para Beatriz, cuando nos conocimos, mi vida comenzó. Muy poco después, la tuya terminó. Para Beatriz, cuando estábamos juntos, me sentía morir. Ahora tú lo estás. Para Beatriz, el verano sin ti es tan frío como el invierno. El invierno sin ti es aún más frío. Para Beatriz, nuestro amor me rompió el corazón. Y detuvo el tuyo. Para Beatriz, cuando nos conocimos, tú eras muy bella y yo estaba solo. Ahora estoy muy solo. Para Beatriz, las mujeres muertas no cuentan historias. Los hombres tristes las escriben. Para Beatriz, nadie pudo extinguir mi amor. Ni tu casa. Para Beatriz, yo te quise. Tú pereciste. El mundo se ha vuelto una pesadilla.